Mi nombre es María Teresa Pavia, yo doy clases en la Universidad Panamericana desde hace 38 años, en lo que corresponde al área de Universidad Abierta. Desde el inicio, prácticamente inicié mi labor docente en Universidad Abierta. Las materias que imparto dentro de la universidad, bueno, evidentemente trabajo fundamentalmente en filosofía, aunque en pedagogía imparto también materias comunes. Me parece que los estudios de Universidad Abierta son muy convenientes para un determinado perfil. La puedes estudiar a tu ritmo, cada quien va a su paso en cierta medida. Claro, hay ciertas exigencias, hay un número de determinadas materias, la gente sabe qué es lo que tiene que cumplir en el fondo, etc. Pero a fin de cuentas nadie me persigue. No tengo un, no me, puede ser el único límite es el que yo misma me pongo. Los alumnos deben tener ciertas características, me parece. Y esas características son, en primer lugar, pues un deseo enorme de estudio. Me parece muy importante el contexto de ciertas virtudes, por ejemplo, el ámbito de la fortaleza. Por otro lado, bueno, pues ciertas habilidades tecnológicas en cierta medida, hombre, saber qué es una computadora. Hay una cantidad enorme de personas que se han recibido a través de la Universidad Abierta. Y yo creo que esto es algo que debemos tomar muy en cuenta. La gente tiene que saber que tiene estas oportunidades de incidir directamente en el ámbito del bien común. Yo los invito con mucho cariño a que vengan, a que se acerquen a la Universidad Abierta.